Buenos días. Hemos convocado esta rueda de prensa para presentar los presupuestos del Ayuntamiento de Leganés para este año 2016 y para explicar cuál es el modelo de negociación que vamos a mantener con el resto de los grupos municipales en aras de buscar un acuerdo y un consenso con la mayor parte de ellos. El método es novedoso, nunca lo habíamos empleado, pero las circunstancias políticas del Ayuntamiento de Leganés obligan a establecer mecanismos más participativos a la hora de negociar esos presupuestos. Me acompañan en esta presentación el concejal de Hacienda, Pedro Atienza, y el concejal de Desarrollo Local y Empleo, Rubén Bejarano. El concejal de Hacienda nos va a explicar el contenido de los presupuestos, unos presupuestos orientados hacia las políticas sociales, que son las partidas que crecen, crecen las políticas sociales en el gasto corriente y también sustancialmente en inversiones, y el concejal de Desarrollo Local y Empleo y portavoz de Izquierda Unida, de la Comunidad de Madrid, va a explicar el método de negociación, que en un primer momento va a estar centrado en buscar un acuerdo político con el grupo municipal Leganemos. Le paso la palabra al concejal de Hacienda, que nos va a dar los datos más importantes del contenido de este presupuesto del Ayuntamiento de Leganés para el año 2016. Buenos días a todas y a todos. Bueno, como ha dicho Santiago, hoy presentamos el borrador de los presupuestos del Ayuntamiento de Leganés para este año 2016. Esta es la primera vez que un Gobierno de la ciudad presenta los presupuestos antes de que se formalice a través de un proyecto de presupuestos. Es decir, lo que hoy vamos a presentar es el borrador. Por primera vez, como digo, vamos a poder tener las iniciativas del resto de grupos políticos antes de que la Junta de Gobierno local apruebe ese proyecto que luego será presentado en el Pleno. De todas maneras, lo que hoy presentamos también son solamente los presupuestos del Ayuntamiento en el sentido estricto. Es decir, faltaría por implementar los presupuestos del SULE y LG medios que, al igual que en el Ayuntamiento, serán discutidos en los órganos correspondientes. Esos tres presupuestos son los que luego se formarán parte de los presupuestos consolidados del consistorio. Como ha dicho Santiago, estos son unos presupuestos sociales. En esta legislatura, el Gobierno progresista del Partido Socialista y de Izquierda Unida, donde quiere poner el acento, es en las personas, en las ayudas a los más desfavorecidos, así como en todas las áreas sociales, en educación, en cultura, en deportes, en igualdad, en discapacitados, en lo que siempre hemos denominado a las áreas finalistas. Respecto de las inversiones, vamos a dirigir nuestros esfuerzos a la rehabilitación integral de los colegios públicos, a los centros deportivos, a los centros de mayores, a los edificios culturales y al resto de edificios municipales. Creemos firmemente que, antes de continuar creciendo, hay que mantener los edificios que ya están en funcionamiento, y aún más teniendo en cuenta la situación de deterioro en la que nos hemos encontrado algunas instalaciones. A continuación, voy a pasar a desgranar los presupuestos, yendo de la globalidad a lo concreto. Presentamos un presupuesto de ingresos de 164.739.115 euros. El 38% de dichos ingresos corresponde a los impuestos directos, donde un año más existe una congelación de los mismos. El 34% son transferencias corrientes, es decir, el dinero proveniente del Estado y de la Comunidad de Madrid, que esperamos que vaya en crecimiento tal y como está creciendo la economía. Nuestro objetivo en ingresos es optimizar la recaudación. Nuestros esfuerzos van a ir dirigidos hacia una gestión más eficiente y de lucha contra el fraude fiscal. Estamos convencidos de que se pueden incrementar dichos ingresos sin aumentar la presión impositiva. Complementario a este presupuesto, vamos a aprobar también un nuevo plan de inspección fiscal, donde queremos darle una vuelta a este servicio, persiguiendo el fraude con procedimientos más ágiles y más eficaces. Otro de nuestros objetivos son los ingresos patrimoniales. Es quizá la partida donde más recorrido tenemos para aumentar los ingresos municipales. Actualmente, su peso respecto del total tan solo es del 1%. Respecto de los gastos, destacar que el presupuesto total es de 163.867.195 euros. Como veis, estamos con un presupuesto de superávit debido a que tenemos que remontar el remanente negativo que tenemos. El 41% corresponde a gastos de personal. Esta partida, que ha ido disminuyendo progresivamente durante el Gobierno del Partido Popular, consecuencia de no haber cubrido ninguna vacante, pues no se ha producido en cuatro años ningún proceso selectivo. Este presupuesto sienta las bases para cambiar esta tendencia. Y nuestra intención es crear empleo público. Los gastos corrientes y de servicios tienen también un peso del 41%. Este apartado lo desglosaremos más adelante. Por política de gastos, destacar que las áreas finalistas, educación, cultura, deporte, sanidad, servicios sociales, mayores e igualdad, pesan el 29% del total. Es el peso más importante del presupuesto. Si a ella le sumáramos los servicios de administración, que también son de atención al ciudadano, las juntas de distrito, participación ciudadana y cooperación, alcanzaríamos el 52% del total del presupuesto. Es decir, más de la mitad del presupuesto lo destinamos a la atención al ciudadano y a la ciudadana, sobre todo a los vecinos más desfavorecidos. El gasto en servicios de la ciudad es el 48% restante. Las partidas más cuantiosas en este área son las dedicadas al medioambiente y sostenibilidad, al cuidado de parques y jardines, a la limpieza viaria, a la recogida de residuos sólidos urbanos, que supone un 17% de total. Mención aparte, por su importancia, es el fomento del empleo y desarrollo económico, que supone él solo el 4% del presupuesto. Aquí el equipo de gobierno también tiene una apuesta clara dentro de sus competencias. Destacar que podría haber sido mayor si la Comunidad de Madrid, que es la administración competente, incrementara su dotación para que ésta sea gestionada por los municipios. Aún así, nuestra intención es incrementar en los programas de inserción laboral, sobre todo entre los mayores de 45 años, el empleo juvenil y el empleo de mujer, los tres colectivos más desfavorecidos en esta materia. Además, mantenemos nuestra apuesta por la formación y vamos a relanzar el centro de empresas en apoyo a los emprendedores de Leganés. Son muchos los programas que queremos reforzar e implementar. A título de ejemplo y sin afán de ser exhaustivos, quisiera destacar los siguientes. En servicios sociales pondremos en marcha la oficina de mediación hipotecaria. También implantaremos el lenguaje de signos en el Pleno, para hacerlo más accesible. También dedicaremos un millón 100.000 euros a ayudas de emergencia para los más desfavorecidos. Aquí sí quisiera recordar que con la modificación de la ordenanza que propusimos, es mucho más fácil alcanzar la necesidad de nuestros vecinos y vecinas al destopar en 600 euros las ayudas que podían acceder los mismos al año. Respecto de educación, nuestra apuesta por la apertura de los comedores escolares en todos los periodos no lectivos. Para ello, dedicaremos la cifra de 180.000 euros más de lo que se dedicaba hasta ahora. También tenemos un programa de centros abiertos durante las horas no lectivas, para aprovechar muchísimo más sus infraestructuras. Para ello, hemos incrementado en 300.000 euros dicho presupuesto. Y también daremos una mayor ayuda a las asociaciones de madres y padres. Respecto de deporte, nuestra intención es incrementar la seguridad en las instalaciones deportivas. También realizaremos actividades al aire libre en los nuevos barrios, aquellos donde todavía no llegamos a tener suficientes infraestructuras deportivas. También la intención es de realizar eventos deportivos de calidad e incrementar la dotación de las escuelas deportivas, así como dar un mayor apoyo a los clubes deportivos para el fomento del deporte. Esta partida crece este año un 23,87%. Respecto de participación ciudadana, y ya lo hemos hecho, es recuperar los consejos sectoriales y su sentido que tiene. Porque para nosotros la participación ciudadana es muy importante, sobre todo canalizarla para que la voz de los vecinos llegue al equipo de gobierno. Y también recuperaremos los presupuestos participativos, a los que volveremos a dotar con un millón y medio de euros en inversiones. Estas partidas, las de participación ciudadana, se han incrementado en un 43,90%. Respecto de cultura, nuestra intención es incrementar la oferta cultural de la ciudad. Para ello dedicaremos 100.000 euros más. También incrementaremos la partida para la Escuela de Música y el Conservatorio en 165.200 euros. Creemos que tenemos que volver a retomar el carácter que tenía la Escuela de Música como un vehículo para poder educar musicalmente a los vecinos y vecinas de Leganés. Es no solamente centrarlo en el Conservatorio, en la enseñanza arreglada. Y también la que tiene un incremento más notable es el relanzamiento del Museo de Escultura al aire libre. Esta partida crece un 238,89%. Este dinero va a ser dedicado principalmente al mantenimiento, a la reparación y a la realización de actividades culturales en el mismo. Respecto de igualdad y juventud, reforzaremos el programa de lucha contra la violencia de género y protección de la mujer. Se elaborará un nuevo plan de igualdad. Desarrollaremos el cuarto plan de igualdad. También se planificarán actividades en los nuevos barrios para los jóvenes, así como los programas de inserción sociolaboral de los mismos, como dije anteriormente. Y en cooperación también tenemos un incremento notable, porque incrementamos la cooperación en un 59%, retomando los proyectos que ya tenía iniciados el Ayuntamiento, así como la ayuda al refugiado. También reforzaremos las juntas de distrito pensando en esa descentralización. Por último, destacar el esfuerzo que pretendemos realizar para modernizar el Ayuntamiento a través de las nuevas tecnologías, con inversión en nuevos programas que faciliten el trabajo diario y hagan más accesible la Administración al ciudadano, mediante la participación en el proyecto Smart Cities y el desarrollo de los programas de transparencia. Finalmente, presentamos también, junto a este presupuesto, un plan cuatrenal de inversiones de 77 millones de euros. La ejecución de la totalidad dependerá de la posibilidad de encontrar financiación para los mismos. No obstante, tenemos ya garantizada la financiación para ejecutar 30 millones de euros, proyectos que pondremos en marcha durante el año 2016 y 2017. Como he dicho al inicio de mi intervención, los esfuerzos inversores irán dirigidos a la rehabilitación de los edificios municipales. En grandes números, invertiremos más de 15 millones en la reforma integral de los colegios públicos, 8 millones de euros de los centros deportivos y 2,5 millones de euros en los centros de mayores. Estas son nuestras tres prioridades respecto de las inversiones. Pero también tenemos previsto abordar la reforma de los centros culturales, a los que esperamos dotar con 17 millones de euros. Terminar diciendo que lo que aquí presentamos no se trata de una acumulación de proyectos y programas. Se trata de una idea de ciudad, de un modelo de ciudad que los gobiernos de progresistas de Léganes llevamos ya años desarrollando. Un modelo que cree en la sostenibilidad, en el desarrollo económico sostenible, en el medioambiente, en la igualdad, en la participación ciudadana, en la educación pública, en el fomento del deporte y la cultura, en la vida saludable y en la prevención. Retomamos con este presupuesto la senda que se perdió hace ya cuatro años. En definitiva, lo que pretendemos es hacer de Léganes una ciudad donde vivir cada vez mejor. Muchas gracias. Bien, pues como decíamos, es un presupuesto centrado en las políticas sociales. Ha aplicado perfectamente el concejal todo lo que tiene que ver con esos crecimientos, tanto en gasto corriente como en inversiones. A mí me gustaría poner el acento en las inversiones. Hay que recordar que vamos a invertir 15 veces más en remodelación de colegios, en educación, 15 veces más que el año en el que más dinero ha invertido este ayuntamiento a lo largo de su historia. Es decir, que es una apuesta importantísima por la educación, la cultura, nuestros mayores y la política deportiva. Yo creo que, desde luego, marca la orientación que quiere dar este Gobierno a la gestión en este ayuntamiento. Le pasamos ahora la palabra al portavoz de Izquierda Unida y concejal de Desarrollo Local y Empleo, que va a explicar cuál es el método de negociación que vamos a seguir a partir de ahora. Muy rápido, buenos días a todos y a todas. Agradeceros la asistencia. Gracias. Como os decía el alcalde y el concejal de Hacienda, hoy estamos haciendo la presentación pública de los presupuestos para este ejercicio 2016. Y hay que ponerle acento también que van a ser los primeros presupuestos de este equipo de Gobierno, los primeros presupuestos que se aprobarían en este mandato. Como bien decían, son unos presupuestos en los que queremos desarrollar el acuerdo programático de ambas fuerzas políticas que firmamos, Partido Socialista e Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Y en ese contexto vamos a empezar a desarrollar esos programas sociales y esas inversiones en equipamientos que os decía tanto el alcalde como el concejal de Hacienda. El ánimo de este equipo de Gobierno es hacerlo, vamos a decir, sin prisa en el sentido de que vamos a utilizar todo el tiempo necesario para acordar con el resto de grupos municipales, pero tampoco sin pausa, porque lo que queremos es que cuanto antes podamos desarrollar estos programas que vienen reflejados en el presupuesto, porque, como bien se decía, va a ser beneficioso para todos los ciudadanos y ciudadanas de Leganes. En todo caso, también recalcar que queremos buscar, queremos impulsar, queremos conseguir el acuerdo político para aprobar estos presupuestos para este ejercicio 2016, con todos los grupos o con el máximo de grupos municipales, porque, además, nosotros hemos hecho la reflexión y estamos convencidos que la mayoría de todos los ciudadanos y ciudadanas de Leganes así querrían que el presupuesto se aprobara de forma consensuada, buscando el máximo del consenso posible. Os tenemos que decir que vamos a iniciar una ronda de contactos con los grupos municipales y que hoy mismo vamos a empezar esa ronda de contactos. En cuanto terminemos de presentarlos a los medios de comunicación del presupuesto, vamos a iniciar esos trabajos antes del trámite presupuestario formal que se requiere en el Ayuntamiento de Leganes, antes de debatir en el Pleno, antes de trabajar con el tema de las enmiendas, pues queremos hacer esa ronda de negociaciones o de contactos, buscando el consenso con el resto de grupos. Lo vamos a hacer iniciando esta ronda con una reunión con el Grupo Municipal de Leganemos por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque es el principal grupo de la oposición, en el sentido que es el grupo municipal que más votos consiguió después del Partido Socialista en las últimas elecciones municipales. Y una segunda razón que no podemos obviar, y es que con el acuerdo programático que tiene este Gobierno, o que sustenta este Gobierno, hay un alto porcentaje de coincidencia con el programa municipal de Leganemos. Por lo tanto, nosotros creemos que es una prioridad empezar una reunión con este grupo. Nosotros queremos consolidar en este mandato las políticas de izquierda del Ayuntamiento de Leganes. Después de cuatro años de políticas del Partido Popular, queremos, y lo hemos dicho en alguna ocasión, queremos consolidar esas políticas que había en Leganes, esas políticas de izquierda que hicieron un buen desarrollo social de esta ciudad, que lo pusieron siempre en la élite, en el desarrollo cultural, en el desarrollo educativo, en el desarrollo deportivo. Queremos consolidarlo y sabemos que hay otras fuerzas políticas, como puede ser el Grupo Municipal de Leganemos, que también tienen una propuesta programática, una propuesta política que va en ese sentido. En todo caso, también reiterar que no solo con el Grupo Municipal de Leganemos vamos a reunirnos, o vamos a intentar acordar, repito, vamos a reunirnos con el resto, con todos los grupos municipales, y, bueno, pues en ese sentido vamos a trabajar y terminar recordando algo que decía también el concejal de Hacienda. Nosotros queremos trabajar con otros métodos, no solo con unas formas distintas, buscándose el grado de consenso y de acuerdo, sino también con el contenido. Es decir, queremos que con estos presupuestos haya un cambio cualitativo en cuanto a políticas sociales, de las políticas sociales que se tienen que impulsar y desarrollar en el Ayuntamiento de Leganemos. Les hemos adjuntado dos documentos dirigidos a Leganemos, que se los vamos a enviar ahora mismo. Uno es una propuesta reducida, otro es una propuesta un poco más extensa, pero, bueno, el contenido de los dos documentos es el mismo. Bueno, si les parece, pues abrimos un turno de preguntas sobre presupuestos y luego después hablamos ya también de lo que quieran. ¿Alguna pregunta sobre presupuestos, sobre el método de negociación? Sí, yo quisiera preguntar por qué el equipo de gobierno se decide a presentar esta oferta a Leganemos, en la cual se les dejaría el control de todas las empresas públicas y el portal de transparencia. Es más o menos lo que yo... Bueno, es una propuesta que les hacemos. Hemos tenido contacto con ellos, parece que no tienen intención de entrar en un gobierno conjunto y entonces no tendríamos ningún inconveniente en ofrecerle la gestión de algunas áreas. De hecho, ya nos presentaron en su momento dos candidatos para ser gerente de la empresa municipal del suelo y en esa misma línea, pues continuamos trabajando para ver si en ese sentido se puede producir el acuerdo. Ya ha explicado Rubén Bejarano que empezamos con Leganemos porque ideológicamente pensamos que hay una mayor sintonía con ellos y porque es el segundo partido más votado de los que componen el Pleno del Ayuntamiento. Yo quería hacer varias cuestiones a propósito del documento y de lo que ha comentado el concejal de Hacienda. Una, la construcción del Centro de Salud de Radio Pulebro, es decir, el construir el centro, luego hay que notarlo, imagino que esa dotación será cuestión de la Comunidad de Madrid. Así es. Eso se hace a reunión del Ayuntamiento, la construcción del centro. Otra, se habla de tener nuevos trabajos indefinidos en el Ayuntamiento, en qué perfiles, de lo que estamos hablando. Dos más, si le doy primero la respuesta a dos, os añado. El tema del debate ciudadano para definir infraestructuras, si estamos hablando de recuperar los presupuestos participativos en el concreto en eso. En eso estamos hablando de eso. Bueno, hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención, lo de cambiar el nombre al Centro Municipal de Radio Pulebro. Su delito fue ser periodista, socialista, en su momento, cuando empezó, y embajador de España en Argentina. O sea, cuál es el que ha más fusilado por la República sin saber por qué. Cuál es la necesidad de cambiar de nombre a este centro. Bueno, vamos por partes. Con respecto al Centro de Salud de Arroyo Culebro, la Comunidad de Madrid nos ha planteado, nos ha dicho que no quiere construir ese centro de salud, porque, en su opinión, no hay suficientes vecinos en el barrio como para construir un centro de salud nuevo. Entonces, lo que queremos proponerle a la Comunidad de Madrid es que el Ayuntamiento se haría cargo de la construcción del centro de salud, siempre y cuando el mantenimiento y la dotación de personal y medios lo hiciese la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, en cuanto a los presupuestos participativos, queremos hacer una apuesta por los presupuestos participativos. Y, en esa línea, queremos abrir el debate de qué nuevas instalaciones deportivas necesita la ciudad. Es decir, que, en un primer lugar, lo que creemos que hace falta es remodelar lo ya existente, porque hemos visto estos días que hay goteras en muchos polideportivos, y, a partir de ahí, lo que queremos es abrir un debate de si las instalaciones deportivas que necesita la ciudad en el futuro, las nuevas instalaciones deportivas, deben ser unas, otras y en qué barrio. Entonces, bueno, pues en ese sentido, lo que no nos queremos dejar llevar es por las presiones de una asociación de vecinos, en concreto, o de un grupo de vecinos en concreto. O sea, veamos cuánto dinero es disponible y qué necesidades tiene el conjunto de la ciudad para ver qué es lo mejor para el conjunto de los vecinos. En ese sentido, estamos dispuestos a discutir abiertamente con todo el mundo. Y, por último, con respecto a lo que es el cumplimiento de la ley de la memoria histórica, es una de las cosas que nos ha planteado le ganemos. No quiere decir que la vayamos a hacer, sino que vamos a estudiar conjuntamente la necesidad y la urgencia de acometer esos cambios. En el caso, bueno, pues está sometido a debate. Pero sin polarizar el anécdota, no nos vamos a hacer. ¿Cambio inmediato del nombre del centro municipal? ¿No es? Es que parece que es una exigencia... Es lo más sencillo. Es que es lo más sencillo, no afecta a ningún vecino en concreto. Es una exigencia de le ganemos. Entonces, en ese sentido, es algo que no... A nosotros, cuando el cambio de una calle afecta a los vecinos, hay que cambiar su DNI, el pasaporte, las escrituras de su vivienda, los datos que tiene la agencia tributaria de cada uno de nosotros, la tesorería, cambiar el nombre de una calle supone un trastorno para los vecinos. Al margen de si hay razones históricas para cambiar o no. Supone un trastorno para los vecinos. Y por eso yo creo que el cambio de calle requiere un mayor debate. Sin embargo, por ejemplo, Ramiro, el centro municipal es un centro municipal y el trastorno que generaría es mínimo. Entonces, en ese sentido, es una cosa que hemos puesto encima de la mesa como algo más fácil de poder acometer. ¿Y lo del referente a un ciudadano para cambiar calles? Eso es lo que decía. Habrá que preguntarle a los vecinos de cada calle si está de acuerdo con cambiar su calle o no. Entonces, claro, lo que no queremos tampoco es tomar decisiones al margen de los vecinos. Si lo que queremos es que haya participación, habrá que preguntarle a los vecinos si... Habrá que explicarle, en el caso de algunas calles, quién es el señor o la señora que da nombres a calle, históricamente quién fue, y si piensa que hay motivos para cambiar el nombre a la calle o no. Entonces, bueno, pues queremos abrir un proceso de reflexión. Claro, porque hay calles muy importantes, ¿eh? Sí, sí, sí. De sus cuatro. Exactamente. Más preguntas sobre presupuestos. ¿No? Pues entonces, si les parece, pues... Preguntas sobre otros temas que no sean de presupuestos. Sí, le voy a hacer una pregunta. Día sí, día no. Me encuentro con un control a la una y media de la mañana en Parque Sur toda la noche de Policía Nacional. El control, además, es bastante... Anoche me pareció que había una humildad canina. Y me dio la sensación de que la cadena de la mañana, simplemente por confirmar esto, si fuese a que estaba la una y media de la mañana, lo del control, me imagino, el ayuntamiento, tampoco es un conocimiento de por qué se hace en esos controles. Pues no sé si la de ayer era concretamente la unidad canina. La Policía Nacional no tiene en Leganés. Presumiblemente podría ser la de la policía local, pero tampoco estoy seguro, porque puede ser que el control de ayer se haya montado con equipos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y que la unidad canina sea de la Policía Nacional, de la Jefatura Superior de Policía. Ahora mismo, la verdad, que lo desconozco. ¿Nas preguntas? Bueno, desde que estaba anunciando el tema de los directores generales, y aunque ayer tuvimos unas declaraciones escritas, yo quería preguntar sobre qué, qué acciones se van a llevar a cabo y cuál es la postura del ayuntamiento en este caso. Bueno, pues nosotros cuando llegamos al Gobierno y ante la necesidad, inicialmente solo éramos seis concejales en el Gobierno, y tuvimos la necesidad de contratar directores generales para poder gestionar el conjunto del ayuntamiento, le preguntamos a la titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno, que es una funcionaria de debilitación nacional, que cómo había que hacerlo para cumplir con la legalidad. Nos explicó cuál es el método, que es el mismo que utilizó el Partido Popular a base de la legislatura, y el mismo que se utiliza en la Administración General del Estado, en las comunidades autónomas, en el Ayuntamiento de Madrid. Y entonces, pues eso es lo que hemos hecho. O sea, seguir las recomendaciones que esta funcionaria nos dio. Entonces, bueno, pues ahora hay una sentencia que dice que ese proceso no es el adecuado. Lo vamos a recurrir, en cualquier caso, porque nosotros pensamos que sí, que es el proceso adecuado, porque son un instrumento que no es funcionarial, sino que sirve de apoyo al Gobierno municipal y, por tanto, tiene un carácter más político. Y entonces, bueno, vamos a recurrir a esa sentencia que no es, que se puede recurrir. Y entonces, bueno, pues mientras tanto vamos a seguir trabajando con normalidad. Como decía, bueno, pues nosotros cumplimos con la legalidad vigente y como esa sentencia es recurrible, vamos a seguir trabajando para demostrar que el método es el adecuado, entendiendo que hablamos de un perfil más político, como el que tienen los directores generales de la Comunidad de Madrid o en cualquier ministerio. Pero, por lo que se ha dicho esto, ayer se refería al portavoz de UBLEJ a que en la legislatura anterior hubo dos modos distintos de nombrar a los directores generales. Eso es. Que no se ha puesto en el predicho y, de hecho, que es una sentencia favorable en los primeros nombramientos y otro de los últimos cuatro, que son los que en este caso la sentencia del 17, que es lo que se hizo. Eso es. Que se hizo, en los dos casos, la pasada legislatura se hizo siguiendo las recomendaciones del funcionario de Habilitación Nacional que había en cada momento. En una primera parte de la legislatura pasada había un funcionario que les dijo a la Junta de Gobierno anterior «háganlo usted así», y eso hicieron. En la segunda parte de la legislatura hubo otro funcionario de Habilitación Nacional que dijo diferente, dijo «háganlo asá», y así hizo la Junta de Gobierno. Es decir, la Junta de Gobierno de la pasada legislatura siguió las recomendaciones técnicas de los funcionarios de Habilitación Nacional de este ayuntamiento. Bueno, pues, lo mismo hemos hecho nosotros, seguir esas mismas recomendaciones. Entonces, bueno, pues, igual en el caso, cualquier ciudadano, o en este caso Unión por Leganés, ha decidido presentar un recurso sobre los nombramientos de la pasada legislatura. Y, bueno, pues, vamos a presentar unas alegaciones, un recurso a esa sentencia para que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronuncie porque realmente afecta al nombramiento de decenas de cargos en toda la Comunidad de Madrid, no solo en Leganés. Es decir, que lo que se pone es en entredicho, la forma de nombramiento de directores generales en los ayuntamientos de toda España. Una consulta. ¿El presupuesto se aprueba por mayoría simple, habiendo más sí y el que no? Así es. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues, muchas gracias.